Pa' construir el imperio perro ya me he pelao Nada me ha salido gratis, todo me lo he trabajao Cuando no se ha hundido el barco se quedo varao Y las ratas se largaron, pero aquí siguió el real Y la saga continuó, era lo prometido Tengo tanto que ganar, pero más he perdido Sin lágrimas en el velorio, mentira en el epitafio Ojalá que existe el karma, porque yo a nadie he jodido Tengo los tramos medidos, me instruyeron magos finos La banqueta está caliente, aunque todo esté tranquilo Camino bajo amenaza, voy confiando en el destino No me pienso retirar hasta que el sueño esté cumplido Mis negros son el punto, parecen la cari Tu beef no apetece, aquí diario comemos carne Ellas llegan solas, el estudio es grande La droga es cara, no la tiene nadie Ponle precio a la gloria, no se puede No importa donde huyas, en todos lados llueve Si duele, a veces pero leve Nada que no se quede abajo cuando yo me eleve Por la vida sin saliva, por la sin semilla Olvidando a un aleo con una libra Habrá quien te mantenga, más no quien te escriba Desde el paraíso que aún te necesita De lado a lado me ves, decro para todo mex Para los real hip hop heads, que no abandonan el tren Para el que en esto confió y para el que no también Si al principio te dolió, es porque va a acabar bien Si el trabajo no cansara, no habría rateros o putas Eso me dijo mi abuela y mi viejita es bien astuta Por no decir que culta, con la primaria trunca Aprendí que la vida es la que más te educa Roma no se hizo en un día y mi forma de rapear tampoco Se fue dando poco a poco al punto de volverme loco Al grado de volver oro la mierda que toco Tengo que comer, si no me pagas no toco Lo hacemos bien, algunos están mal nombrando Ni en tu sueño nos ganas, nos la seguirás pelando Esto es tan real como que yo me llamo Brandon Y si esto fuera fácil lo estarías representando Aunque me llamen loco, más que droga es medicina Y aunque no me explico cómo logré salir de la esquina Hoy viajo dopadonea, no sé dónde se termina Siempre doy paso seguro, veo la meta, se aproxima Pero es más fácil hablar, dicen que lo van a hacer Sé que yo escogería rapear si es que volvería a nacer Sé que no tengo nada ganado, nada tengo que perder Voy buscando salir de lodo, no busco pertenecer Tú ni arriero, ni en el camino andas Pero como te sientes, bien verguita cuando hablas Sigo cumpliendo la encomienda del patrón Ser una pieza rapeando y reventarles el cantón Va por mi cría, pero siempre por honor De las pérdidas, lamentos y el dolor Experto, yo soy el mejor Tú que sabes que es pedales, si eres de acelerador Aquí aprendimos a la mala, del don nadie está el mejor Por mi que ya lo entierren, si supieran Pedro Conga Si la vieran no la cuentan, si la cuentan me lo borran Soy la muela, soy tu juicio, soy la troca Soy la monda que los mueve, o ricos o muertos mis compas Y no me lo borran, no me lo borran, no me lo borran Soy la mamá que los mueve, o ricos o muertos mis compas Y no me lo borran, no me lo borran, no me lo borran